¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Yo soy Jesús Maroto y ella es... Fátima Nombela. Y vamos a haceros un vídeo sobre cómo trabajar la tabla de elasticidad de la Escuela San Bao. Por cierto, él es Jacinto. Le veréis en el vídeo. Sí, bastante. Como vais a poder ver en el vídeo, Fátima es mucho más elástica que yo. No os preocupéis, ya lo he comentado en los otros vídeos. Cada quien tiene su propia elasticidad y cada quien trabaja desde su nivel. Yo jamás voy a estar tan flexible como Fátima porque es que ella es hiperelástica. Entonces, yo soy, comparación, un poco un gato de escayola. Cada quien a su nivel, sin prisa pero sin pausa. No entrenamos para una competición, sino para nuestra salud. Disfrutad de ello. Bien, vamos a estirar abriendo las piernas todo lo que den de sí. Y ahí, bajando hacia el suelo, ya sea con las manos o con los codos. Luego, giraremos sobre una pierna y volveremos a relajar. Giraremos sobre la otra y relajaremos de nuevo. Como veis, el tiempo está acelerado para cortar el vídeo. Ahí, vamos a bajar sobre una rodilla. Mantendremos el equilibrio con las manos, apoyando y distribuyendo el peso. Es importante que primero el pie esté plano y ahora se levante. Cuando hayamos estado así un rato, cambiaremos de posición. Y estiraremos la pierna que nos estaba sujetando. Doblaremos la que teníamos estirada y llevaremos el peso adelante. Luego, nos sentaremos sobre el talón. Igualmente, relajaremos, estiraremos los músculos del tobillo y los de la pierna estirada adelante. Como veis, realizamos varios estiramientos en los distintos ejercicios. Repetiremos la misma secuencia hacia el otro lado. Primero, bajaremos sobre la rodilla, estirando toda la musculatura de la otra pierna. Luego, subiremos la punta del pie para variar el ángulo y los grupos de músculos estirados. Recordad que es importante que el talón esté en el suelo. Estiraremos la pierna que nos estaba sujetando y llevaremos otra vez el peso adelante. Nos volveremos a sentar sobre el otro talón, el pie queda cruzado debajo del culete y dejamos caer el peso del cuerpo hacia adelante. A continuación, intentaremos relajar manteniendo una sentadilla. Nos sentaremos, cruzaremos una pierna por delante y estiraremos la otra, que será la musculatura de la pierna que estiremos. Esta posición nos va a bloquear la cadera mientras estemos haciendo los ejercicios en el suelo. Levantamos la pierna que teníamos cruzada y la sentamos, intentando sentar además las dos caderas. La pierna estirada la doblamos, la levantada la tumbamos. Y en esa posición realizaremos una serie de ejercicios o de circunferencias con la cintura. Es importante que el peso vaya entrando y saliendo de la cadera que tenemos doblada hacia atrás, de una forma como pendular. Nos tumbaremos sobre la rodilla que tenemos doblada hacia adelante, intentando que no se separen mucho los glúteos del suelo. Y después estiraremos la pierna que tenemos doblada detrás y cruzaremos la que tenemos doblada delante. Nos hemos girado 90 grados. Con el pie llevándolo todo adelante que podamos, bajaremos el peso, controlándolo siempre con los brazos. Levantaremos el tronco con los brazos, podemos apoyarnos en el suelo o bien en la rodilla y el tobillo, lo que nos resulte más cómodo. Y llevaremos la tensión hacia el psoax. Nos volveremos a sentar enroscándonos en la posición que teníamos antes. Y nos dejaremos caer hacia adelante. Es importante dejarse caer recto. Bien, porque la posición del cuerpo nos va a llevar hacia la rodilla que tenemos delante. Levantaremos, giraremos e intentaremos relajar en esa postura. Y cambiaremos el giro del tronco. Observar que es interesante que la espalda esté recta. No solo relajados, sino que mantengamos la estructura del cuerpo. Después nos dejaremos caer hacia atrás en la medida de nuestras posibilidades. Sin que la rodilla que tenemos doblada hacia atrás se levante del suelo. En el momento en que nos esté tirando, ya estamos trabajando. Adoptaremos una posición de saltador de vallas completa y relajaremos sobre la rodilla extendida. Aquí también es importante mantener la verticalidad. Como veis, yo me estoy apoyando con la mano derecha. Repetiremos todos los ejercicios hacia el lado contrario con la otra pierna. Primero estiraremos la pierna extendida hacia adelante. Y como veis, trabajamos distintos grupos musculares. Tanto del pie como de la pierna. Luego levantaremos y apoyaremos el otro pie. Y lo pegaremos lo más posible a la cadera intentando mantener esta sentada. Cruzamos la pierna extendida. Tumbamos la pierna levantada. Y hacemos círculos con la cintura. Caeremos sobre la rodilla que tenemos delante y estiraremos toda la espalda intentando que los glúteos no se despeguen mucho del suelo. Y ahí volveremos a cambiar. Estiramos la pierna de atrás. La usamos como punto de palanca. Cruzamos el pie delante. Y controlamos el peso llevándolo hacia esa cadera. Levantaremos el tronco y tiraremos o estiraremos el otro soax. Si os fijáis, el pie de atrás está estirado apoyando el empeine. Volvemos a enroscarnos y dejamos que el cuerpo caiga hacia delante. Levantamos el cuerpo y giramos sobre nuestro eje, relajando en esa posición. Cambiamos el giro. Nos tumbamos hacia atrás dejando que la rodilla doblada permanezca en el suelo. Controlamos el peso con los brazos y evitamos siempre el dolor. Volvemos a incorporarnos y adoptar la posición de salto de vallas. Y otra vez volvemos a trabajar sobre la elasticidad de la cadera que está doblada hacia atrás y de la pierna estirada. Bien, esta ha sido la primera parte de la tabla de elasticidad. Esperamos que os haya gustado. Os vemos en la siguiente. Hasta pronto.